Ya. Creo que ahí está grabando ya. Está grabando. Ya, entonces, vamos a usar ahora estos diagramas de Bode que ya aprendimos a construir, a simular también en MATLAB, ¿cierto? Y los vamos a utilizar para control. ¿Ya? Entonces, pero un poquito antes de utilizarlos para control, tenemos que entender o aprender a un par de conceptos que se llaman el margen de ganancia y el margen de fase, que son estos que están acá. Venme la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿Con azul? Sí. Ya. Entonces, lo único que nos faltaría ahora para completar, digamos, el tema de diagramas de Bode sería esto. Entender qué es lo que es un margen de ganancia y un margen de fase. Primero que todo, vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Ya? Entonces, el margen de fase, primero, antes de esto yo tengo que encontrar lo que se llaman las frecuencias de cruces de ganancia y de fase. Ya, yo les voy a explicar exactamente qué es lo que es eso. ¿Ya? Cuando vimos el lugar geométrico de la raíz, vimos que habían dos cosas importantes o para los criterios de estabilidad, nosotros teníamos que aprender dos cosas importantes del lugar geométrico de la raíz. ¿Se acuerdan qué es lo que era? Tenía que cumplirse algo con el ángulo y algo con la magnitud. La magnitud que sea igual a 1. Perfecto. ¿Y el ángulo cuándo tenía que ser? 180. 180. Esto, si mal no se... si ustedes no se recuerdan, era porque yo cuando tenía un sistema en lazo abierto, ¿cierto? Y después yo le ponía un lazo cerrado acá. Al resolver esto, me queda una ecuación característica y la parte de abajo me queda algo así como 1 más hds por 1k, ¿se acuerdan? Y este es igual a 0. Entonces, este 1 que está acá, yo lo pasaba para el lado de allá y me queda así como una ganancia por la función, igual a menos 1. Y este menos 1, en el plano complejo, es algo así, pues, acá está el plano complejo, el menos 1 lo voy a hacer con rojo. Sí, de resumiendo, es súper rápido, es así. Ahí está el menos 1, ¿cierto? Y en términos de magnitud, este vale 1, pero en términos de ángulo vale 180 o menos 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Que este proceso que tengo acá, ese que está acá, cumpla con ese criterio. Si cumple con eso, el sistema es estable, o sea, la magnitud 1 y 180 grados. Y acá, no es la excepción, acá es exactamente lo mismo. Yo voy a buscar lo mismo, voy a buscar que la ganancia sea 1 y el ángulo sea 180 grados. ¿Ya? Solo que la forma de verlo es distinta, no es un plano complejo, sino que acá es un diagrama de frecuencia. Ya. Acá igual tenemos separado, tenemos, digamos que dos gráficos, este es el gráfico de magnitud, y este que está, lo voy a hacer en azul acá, este es el gráfico de... Un segundito. ¿Qué bueno se me ha ido? Juan, estoy en clase, me voy a dar un segundito que te llamo, termino y te llamo, ¿vale? Chao, chao. Ya. Entonces, tengo acá magnitud, entonces, aquí en el gráfico de magnitud, yo tengo que buscar que la magnitud o la ganancia valga 1, ¿cierto? Si la ganancia valga 1, yo estoy hablando de 1 en veces, no en decibeles, ¿cierto? ¿Cuánto corresponde el 1 en decibeles? Entonces, yo digo, saco 20 logaritmos de 1, y esto es igual a... Esta es la ganancia de 1, pero en decibeles. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Cero. Cero. Por 20, cero. Entonces, como este gráfico en realidad no está en veces, sino que está en decibeles, en vez de buscar la ganancia 1, yo busco la ganancia 0 decibel. Entonces, por eso yo le hice acá una línea roja. Este es el punto que me interesa a mí. Lo voy a hacer en rojo. Ese que está ahí. Esa línea. Por eso tiro esa rayita roja ahí. Porque este equivale a la ganancia 1 que yo ando buscando. Entonces, lo primero que yo voy a ver es donde cruza mi gráfico de bode donde cruza los cero decibeles. Es lo que yo buscaba con los gramos de la raíz cuando la ganancia era 1. Entonces, acá, esto es lo mismo. Ahí yo tengo, en ese punto, ahí, yo tengo una ganancia de 1. 1 en veces. O 0 en decibel, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Busco en qué frecuencia ocurre eso. Acá. Por eso tiro esa rayita acá y acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tengo que hacer, el primer paso es buscar esa ganancia. O sea, es súper fácil. Tiro una rayita en cero, veo dónde choca y veo en qué frecuencia ocurre. Y la marco ahí. ¿Ya? Y hago lo mismo para la fase ahora. Pero en la fase, lo que me interesa a mí es que sea 180 o menos 180. Entonces, voy acá, busco el menos 180, tiro una rayita ahí y veo dónde cruza eso. ¿Ya? Y esta se llama, aquí yo me equivoco, ¿qué parece? Vamos a corregir el tiro. Claro, esta es frecuencia de cruces de ganancia y esta es frecuencia de cruces de fase. Yo le puse ahí, lo voy a corregir el tiro. Para que quede bien el powerpoint de ganancia. Y esta debiera ser de fase. Cruce de fase. De copié y pegué nomás. Me equivoco. Ya, ahí lo arreglé. Le puse ahí ahora frecuencia de fase. Ya, entonces, donde se producen los 180 grados, esa se llama frecuencia de cruce de fase. ¿Se entiende? Entonces, tengo dos frecuencias. Esa, donde la ganancia es 1 y esa donde la frecuencia es 1. La fase pasa por 180. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos ahora a ver lo que se llama el margen de fase y el margen de ganancia. Ya. En esta última que yo obtuve, donde pasa por 180, lo que hago yo me voy hacia arriba. Hacia ese punto ahí. Me estiro hacia arriba ahí y veo qué ganancia tiene. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, me voy, más o menos, lo voy a hacer de nuevo porque me dio un poquito llego. Más o menos, por ahí, de por ahí, por ahí más o menos. Y de ahí me tiro hacia allá y veo qué ganancia tengo. ¿Cómo cuánto más o menos hay ahí? Como más o menos, pongámosle menos 4. ¿Ya? Entonces, ese valor que tengo ahí, ¿cierto? es la ganancia que se produce, que produce los menos 180 grados. ¿Ya? Entonces, a esto nosotros le llamamos margen de ganancia. Y, y ojo, se mide desde aquí hacia abajo. ¿Ya? En este caso, este margen de ganancia es igual a 4. No igual a menos 4. Porque yo lo mido desde aquí hasta allá. Hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo 4 decibeles. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, es importante el sentido. Muy importante. Demasiado importante, la verdad. ¿Ya? Porque si este gráfico, por ejemplo, lo voy a hacer en azul. Si este gráfico lo voy a hacer en azul ahora. Si este fuera, por ejemplo, algo así. ¿Así? Yo diría, ah, ya, mira, me voy a estas frecuencias, me tiro para arriba y sería más o menos ahí. ¿Cierto? Y yo veo, ah, este me da más 4. Entonces, aquí el margen de ganancia en realidad sería menos 4. Porque yo espero que sea hacia abajo, no hacia arriba. ¿Ya? Y ustedes me dicen, ah, pero profe, entre menos 4 y más 4, la verdad es que la diferencia es abismante, porque cuando está hacia abajo, significa que el sistema es estable. Y si está hacia arriba es inestable. Entonces, hay una diferencia notable. ¿Ya? Vamos al otro. En el cruce de ganancia, este era de fase ahí, que tengo que también corregirlo. A ver si lo puedo corregir el tema. Este era cruce de fase. Acá. Ganancia de cruce de fase. Lo estoy arreglando al tiro. Ya lo arreglé. Ya. Vamos al siguiente, entonces, en el, en el, en este cruce, en el cruce de cero, ¿cierto? Me voy hacia abajo. ¿Cierto? Y tiro una línea desde esta flechita que tiré acá, es desde 180 hacia arriba. Y ahí mido cuánto es la diferencia de ángulo. Por ejemplo, acá en este caso, si se dan cuenta aquí, voy a tirar una flechita ahí, este más o menos llega a los menos 170. Y estaba en 180. ¿Ya? Por lo tanto, este margen de fase es igual a 10 grados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ya. Y si la línea pasase por arriba, sería, para bajar, sería menos 10. Claro. Por ejemplo, supongamos que la línea, supongamos que la, si la fase estuviera algo así, yo tendría que medir de 180 hacia abajo. ¿Ya? Y esto sería en margen de fase igual a menos 10. ¿Ya? Lo cual es una fase negativa. ¿Ya? Ahora, ya, ok. De ahí vamos a practicar un poquito eso. ¿Ya? Entonces, resumen, me quedo así. ¿Ya? Entonces, es súper sencillo. Busco el cero, tiro la frecuencia, de ahí hacia los, hacia los, de los 180 hacia arriba, 180 hacia arriba, mido cuánto vale eso, y acá, en la, donde tengo los 180, tiro una rayita hacia arriba, veo cuánto es la diferencia que tengo con 0 decibeles, y ese tiene que ir hacia abajo. ¿Ya? Así como está, esta es positiva, y esta es positiva. Pero podría darme a mí el caso de que me resulten al revés de esto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es lo importante? Que lo voy a hacer, parece que no lo hice en ninguna diapositiva, que cuando yo tengo el margen de ganancia positivo, y margen de fase positivo, el sistema es estable. ¿Ya? Lo voy a, lo voy a agregar acá con una notita. Entonces, vamos a escribir así. margen de fase pero estoy teniendo la hoja, ahí, de fase y ganancia motivos. Implica margen de ahí, sistema estable. Vamos a escribir ahí con letra más grande, con rojo, ahí. Eso. Esa es la conclusión que nosotros llegamos. Que un margen de fase positivo, así como está acá, así como están acá, es positivo. Ya, implica que el sistema es estable. ¿Ya? Ahora, eh, ahí. Entonces, cuando yo hago un diagrama de, de, de Bode, yo puedo ver esto y veo al tiro inmediatamente si mi sistema es estable o inestable en lazo cerrado. ¿Ya? Esto va a estar en, está en lazo abierto y yo lo, mirando acá, yo se al tiro si esto es, el lazo cerrado va a ser estable o va a ser inestable. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Ya? Ahora bien, en, en MATLAB, en MATLAB, eh, existe una función que me calcula esto, eh, así, muy, muy sencillo. ¿Ya? Voy a compartirles ahora. ¿Puedes ver ahí mi MATLAB? Hagamos un caso sencillo. Numerador 1, denominador, denominador, vamos a ponerle 1, base, sea lo más sencillo del mundo. Ahí. y, por eso, le vamos a colocar numerador de lazo cerrado, numerador de lazo cerrado, numc, dense, y, lo vamos a realimentar, feedback, comadent, 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 ya. Y esto, le vamos a sacar acá, el step, numc, dense. ¿Qué estoy haciendo ahí? Voy a ver, cuál es mi respuesta, de ese sistema, que, es 1 partido por S, más 1, lo voy a ver, en lazo cerrado. Está en lazo abierto, y yo quiero saber, en lazo cerrado. Así está, en lazo cerrado. O sea, estable, ¿cierto? Entonces, ahora, en vez de, de hacer el, el step, voy a hacer, voy a poner otra figura, figura 2, y aquí voy a sacar el, bode. lo que tenemos, de num, con madera, enlazo abierto. El bode, se saca siempre, en lazo abierto. Ya. Corrimos. Aquí tengo, la respuesta en el, en el tiempo, y así que estable, y aquí tenemos, el diagrama de bode. Ya. Ya. volvamos a lo que teníamos. Vamos a tratar de chicar un poquito esto. Ahí. Ya, miren, fíjense. Yo tengo que ver acá, dice, ¿dónde cruza por cero? Este en realidad, nunca cruza por cero, sino que, parte de cero, ¿cierto? Y digo ahí, ¿cierto? Donde cruza por cero, veo, ¿cierto? Donde cruza por cero, que en todo este lado, está como, justo en el límite de cero, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí? Que yo tengo, un margen de espace, ¿cierto? Tengo que ver, cuánto llega, ¿cierto? Desde menos 180, el menos 180, está bien abajo acá. ¿Cierto? Hasta que llega, ahí, o sea, supongamos que hay cruza por cero, en ese punto ahí, de cero, ¿cierto? El menos 180, está bien abajo. Y ahí tengo que ver, cuánto me falta, para llegar ahí. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería el margen de espace de esto? No sé si lo es. Mira, recordemos, margen de espace, me voy al cero, cruzo, veo dónde está el margen de espace, y de 180, ¿cuánto es hacia arriba? Vamos para el caso que tenemos acá. ¿Dónde está el cero acá? ¿O dónde cruzó por cero? ¿O dónde cruzó por cero? ¿O dónde cruzó por cero? ¿Me escuchan? Sí, sí. Si se dan cuenta acá, el cero lo va a cruzar por acá, en el límite acá. Digamos que de aquí para allá, para el infinito, para el otro lado, a la izquierda, cruzo por cero. Entonces, tenemos este gráfico, entonces ya, ok. Ahora me tengo que mover desde el menos 180, el menos 180 está, se nos escapa de la pantalla para abajo. Pero imagínense lo que está por acá bien abajo. Entonces, este es el margen de espace, el menos 180, o sea, en realidad sería 180 grados. ¿Ya? O sea, la primera conclusión es positivo, entonces cumple con la estabilidad, pero me falta el otro lado, el margen, ese es el margen de espace, me falta el margen de ganancia. ¿Cómo sacar el margen de ganancia? Veo dónde cruza por 180, y en 180 calculo la ganancia hacia abajo. Entonces, vamos a ver a dónde cruza por 180. ¿Va para allá? Nunca cruza por 180. ¿Ya? Nunca cruza, porque este se va hacia el infinito para allá. ¿Ya? Entonces, es como un caso especial este, distinto. ¿Ya? le voy a hacer partir por un caso que no fuera tan especial como ese. Mira, pero antes les voy a mostrar que el bode, yo lo voy a modificar ahora, y voy a hacer este comando, que se llama margin. ¿Qué es lo que hace el margin? Súper importante. Es un bode, ¿cierto? Pero más me muestra el margen de fase y el margen de ganancia. O sea, más se la pega esa que... Eso es lo que hace el margin. Es un bode, pero aparte me muestra el margen de fase y el margen de ganancia. Mira, llevólo en vistazo. Ahí está. Margen. Ahí está. Eso. A ver, ¿lo hice bien? Le damos un segundito. A ver, vamos a ver. A ver, uno, sigo, número dos, ya. Listo. Ya. Entonces, mira, acá, acá, nosotros habíamos determinado ya que era 180, ¿cierto? Porque, mira, teníamos, vamos a ver acá, teníamos, donde se me fue el PowerPoint. No, no podemos resolverlo. Está bien. Estoy dentro de ahí abajo. Vamos a correr para acá, ¿ya? Ahí está. Por ahí, ya. Entonces, dijimos, margen de fase. Entonces, ¿cómo lo calculo? Voy ahí hasta el cero. El problema acá del margen de fase es que el cero, nunca, nunca llego al cero. No tengo este caso, porque es como, es como que se me va así por ahí abajo y nunca llego al cero. ¿Ya? Es un problema. No es como el ejemplo acá. Entonces, ¿cuándo cruza esto? No cruza nunca. Entonces, tengo que buscar dónde cruza el cero, me tiro hacia abajo, veo dónde llega el 180. Entonces, supongamos que llegara ahí, al cero. Llegar ahí al cero. Entonces, voy acá abajo, ¿cierto? Y me paro en el 180 y me tiro para arriba. Entonces, me da, ¿cierto? menos 180 me da un margen de fase de 180 grados, porque tengo ahí menos 180 hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más? Margen de ganancia. Margen de ganancia acá. Me voy a donde está 180 grados. Y este no tiene 180 grados. No puedo llegar. No llega a los 180 grados. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Lo que me ocurre es que me llega, como no llega, yo considero que esto es una ganancia infinita. Porque nunca va a llegar. Mira, fíjense acá, va así y llega a 90 para allá. Está el infinito para allá. Entonces, no tengo un punto donde encontrar eso. O sea, nunca voy a llegar. Tengo que moverme hacia el infinito y ni eso lo llega. Entonces, por eso me queda un margen de ganancia infinito. ¿Ya? En estas condiciones yo me tengo que fijar acá si estos son positivos o no. Como este me da infinito, infinito lo consideramos como positivo. Y este me da menos 180. Entonces, esto yo lo considero como que no logré el control. Si lo veo acá en la figura 1, yo veo que no llego a 1. por lo tanto, lo considero como que no estoy cumpliendo porque yo debiera llegar acá a 1. Si bien no es inestable, pero no estoy cumpliendo con el criterio que debiera ser llegar a 1. ¿Ya? a ver si le aumentamos esto a la ganancia que aquí nos daría. Ya, miren, ahí por ejemplo le aumenté la ganancia. Ahí. La figura se ve bastante mejor, ¿cierto? No llega a 1. Pero miren, ¿qué ocurrió acá? Que ahora tengo un cruce por 0. ¿Ven la diferencia? Ya, entonces según el PowerPoint que teníamos nosotros, tengo un cruce por 0, tengo los 180 y puedo medir ahí. ¿Cuánto nos da eso? Cruce por 0, 180 y llego hasta ahí. Tengo que medir, ojo, tengo que medir acá desde menos 180 hasta ahí. En el gráfico no me alcanza a salir acá aún, porque el menos 180 debe estar de acá abajo, ¿cierto? Menos 180 ahí. ¿Ya? Menos 180 y llega hasta ahí, hasta ahí hay 90 y lo que es como un pedacito más. 90 más 5.7. Claro, eso, eso justamente te iba a decir, 5.7. ¿Ya? Entonces eso es lo que me está mostrando ahí. ¿Ya? Después, como no cruza nunca por 180, porque este sigue hacia allá, ¿cierto? Sigue hacia allá, entonces nunca llega a los 180, entonces considero que la ganancia es infinita. ¿Ya? Y este es positivo y este es positivo, aunque sea infinito, pero es positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que este sistema yo ya lo considero como que me sirve. Lo considero un sistema estable. ¿Ya? O que se pueda arreglar. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí este yo llego bastante más cerca. Claro, tengo una diferencia ahí de diferencia poca, pero ya es un sistema controlador. O sea, por ejemplo, si uno tiene, imagínense que este es un hervidor y esto es 100 grados, yo estoy llegando a 92 grados, entonces yo me puedo tomar tranquilamente un café. Pero como recién como estaba, el criterio lo encuentra malo y estaba así. Entonces, claro, si uno quiere tomarse un café y lo quiere a 100 grados, que le llegue a 50, en realidad lo va a encontrar el agua. O está muy lejos del objetivo, ¿me entiendes? Entonces, veamos otro caso. A ver, por ejemplo, si esto lo multiplicamos, ese más uno me quedaría ese cuadrado más dos S. Voy a ver qué pasa con eso. Ahí, ya. Voy a montarlo un poquito a la gana. A ver si esto vale. Veinte. Estoy inventando funciones nuevas. La idea es que ustedes después analicemos uno cualquiera. Por ejemplo, tenemos esa. ¿Cierto? Ahí. Si me da la 180. Esto. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, voy el cero, lo cruzo ahí, me tiro hacia abajo y aquí me doy cuenta que ya estoy en 180, me tiro hacia arriba, ¿cierto? Ahí. ¿Cierto? y tengo ahora un margen de más grande, pero es más chiquitito ahora, de 180. No sé cuánto valdrá ese punto. A ver si me puedo parar acá. No sé si esto te muestra. Ahí me lo mostró. Me da 154 más o menos. Entonces, hago 180 menos 154 y me va a dar cuánto? 60, 36, 26. Aproximadamente 26. Es lo que sale si se dan cuenta ahí. ¿Ya? Como está hacia arriba es positivo. Entonces, este es positivo. Y tenemos el problema, ¿cierto? Que esto, a ver, acá cruza por cero, pero este nunca cruza los 180 hacia abajo. ¿Ya? Entonces, pero se considera infinito. ¿Ya? Suponiendo que acá ¿cierto? Se va para allá. Nunca llega, nunca cruza los 180. Pero podemos hacer otra función que lo obliguemos a cruzar los 180. Por ejemplo, si esto lo hacemos, lo multiplicamos con otra función. Para que, para que incluso los 180 hacia abajo. Ahí le puse una función al cubo. A ver. Ahí ven. Ya, esto díganme ustedes. ¿Cierto? Revisemos si esto, primero que todo, revisemos si esta información que está acá está correcta o no. Revisemos si está correcta. Vamos. ¿Qué me tenía que hacer? Fijaros dónde está el cero. Cero. Ahí está el cero, ¿cierto? La primera que todo, voy a hacerlo en rojo. Tiro una rayita del cero. Ahí, y ahí me tiro para abajo. Hasta ahí. Y ahí yo esperaba, donde cruza es el 180, yo esperaba que esta curva pase más arriba, no más abajo. Revisamos el pago. Bien. Bien. Fíjese acá. Cero, y yo espero que esté hacia arriba, no hacia abajo. ¿Lo ven? Entonces, voy acá de nuevo. Me tiro acá del cero. Ahí, me tiro hacia abajo, o sea, esa es la frecuencia, y yo esperaba que del menos 180, esta curva azul pasara hacia arriba. Y pasó hacia abajo. Entonces, ya, al tiro yo sé que este tiene un margen de fase negativo, negativo. Ya. Ya está hacia abajo. Ya. Entonces, este es negativo. Entonces, ya, automáticamente, yo sé que el sistema es inestable. Mire, voy a hacer un poquito de trampa. Me cambio acá el tiempo, ¿y qué pasó? Inestable. ¿Me da cuenta? Solamente, y acá yo me solamente me fijo porque este está para abajo, yo ya sé que al tiro es que es inestable. Este, para que sea estable, esta curva debiera pasar por acá o arriba. O por acá, o por acá, o por acá, o por donde sea, pero para arriba. No para abajo. Como pasa por abajo a los 180 grados, al tiro, inmediatamente, yo sé que es inestable. ¿Ya? Si me paro en ese puntito ahí, se demora un poquito en el MATLAB online, por lo que estoy cachando. pero ahí ya está calcular la diferencia, ¿cierto? No sé si hay que juntarle bien o en el MATLAB, en el computador es más rápido. Para ahí. Pero 180, 120, digamos como 20 y tanto debería ser. Y ahí me lo tiene calculado. Pero ahí me dice negativo. Entonces yo ya sé que este sistema es inestable. Puedo calcular el otro si quiero, pero ya ya sé que es negativo. ¿Cómo se calcula el otro? Veo acá, 180 grados, el margen de ganancia. ¿Cierto? 180. Y ahí me tiro hacia arriba y yo esperaba que este fuera hacia abajo. ¿De acuerdo? En el powerpoint, miren, fíjense. Este yo espero que sea hacia abajo. Y en este caso está fíjense acá. 180 para arriba. Yo esperaba que esta curva pase por acá y pasa por arriba del 0. Entonces también es un margen de ganancia negativo. Entonces, ese margen es negativo y este margen también es negativo. ¿Ya? En resumiendo, si uno de los dos es negativo o los dos, el sistema es inestable. Y eso, fíjense acá en la respuesta en el tiempo, es inestable. ¿Ya? Vamos a modificar esta cosa, por ejemplo, 0, 5. El numerador vamos a ponerle un 0. A ver, a ver si se me estabiliza así como alojimos esto nuevo. Para probar sistemas nuevos. Hagamos trampas, veamos en el tiempo, eso se ve más o menos estable, ¿cierto? Y acá, miren, fíjense, eso es estable, yo le agregué un 0 nomás, un 0. Esto al final es como el controlador, ¿cierto? Porque si yo le saco ese 2 ahí, es inestable, miren. Ahí está, sigue estando estable, es que le agregué, a ver, un 1, ya. No se parece que tenía una ganancia más grande, por eso se me hizo inestable, a ver, hagamos 2, así es. A eso, es la ganancia, fíjense que se me hace inestable, fíjense, le puse 10, le pongo 1, y se me hace estable. Es cuando yo le aguanto mucho la ganancia y se me pasa para el otro lado. Miren, fíjense, le bajé solamente la ganancia ahí, en vez de 10 le puse 1, y en el tiempo ya tengo un sistema estable. Y veamos en bode. Ok, vamos a revisar. Cierto, voy en 0, me tiro hacia allá, bajo, quedo en esa frecuencia de ahí, y de ahí yo espero que sea hacia arriba del 180. Ok, está positivo. Bien. Margen de fase está ok, es positivo. Voy al margen de ganancia, voy hasta los 180, me tiro hacia allá, me tiro hacia arriba y yo espero que este sea hacia abajo. Muy bien. Está abajo de los 0 decibeles, entonces también es positivo. De hecho, ahí me lo está confirmando con el comando margin, ambos son positivos, por lo tanto, yo digo que este sistema es estable. Y reviso en el tiempo, estable. Perfecto. Entonces, el criterio funciona. ¿Ya? Estable. Solo que, si yo le aumento acá la ganancia, ¿cierto? Se me puede volver inestable. Vamos, agregiérmosle a este un 0, a ver qué pasa si le agregamos un 0. ¿Ya? Fíjese, estable, ¿cierto? Margen de ganancia positivo, margen de ganancia positivo, estable. ¿Ya? Aumentemos la ganancia de esta cosa, ¿eh? En vez de 1, pongámosle 10. No, por acá abajo. Pongámosle 10. Y ahí. ¿Ya? Sigue siendo estable. Infinito 24, o sea, este positivo, positivo, o sea, sistema estable. Lo reviso en el tiempo, estable. Aumentemosle ese a 100. A ver si lo logramos sacar de la estabilidad. ¿Eso es estable? Claro que es estable. Oscilatorio, si no, no me gusta mucho la respuesta, pero sigue siendo estable. Voy acá, margen de ganancia infinito, positivo, margen de base positivo, entonces, está bien, todo estable. ¿Ya? Aunque tengo una ganancia grande acá, pero el hecho de tener un compensador, un derivador ahí arriba, hace que el sistema sea estable. Le vamos a cambiar ahí la simetría. Sigue siendo estable. Infinito, 13. ¿Bien? Ahí lo voy a hacer inestable ahora. Sigue siendo estable. Ahí sigue siendo estable. Ah, ya le puse eso. Estable. Ese debería ser estar raro acá, pero un segundito, a ver qué hice. Yo igual la puedo complementar, por ejemplo, con lo que hemos visto antes. Por ejemplo, yo puedo hacer un R Locus. ¿Cierto? Y la idea es que ustedes vayan analizando distintas cosas. Por ejemplo, a ver dónde dejé el R Locus. No. Voy a hacer, ¿dónde le puse? Figura 2. Este le voy a poner figura 3, ya. Figura, figura 3. Para ir entendiendo y complementando todo lo que vamos aprendiendo. Figura 2. A ver. Acá yo me doy cuenta de que para cierta ganancia si yo lo aumento mucho se me hace inestable. ¿Ya? Acá yo tengo margen de desfase positivo, por lo tanto esto es estable. Y en el tiempo estable. ¿Ya? Interesante. Mira, fíjate, yo tengo un sistema, lo estoy analizando en el tiempo y en el tiempo yo veo que es estable. ¿Cierto? En un diagrama de la raíz yo veo que para ciertos valores es estable. ¿Hasta qué valor es estable? Acá me dice que hasta la ganancia 4 es estable. Después lo aumento de 4 y va a ser inestable. Y acá según esto tengo margen de fase y margen de ganancia positivo, por lo tanto esto es estable igual. ¿Ya? Entonces estoy viendo tres formas distintas de ver la estabilidad. En el tiempo ¿Cierto? Con un diagrama de la raíz del lugar geométrico de la raíz y con un diagrama de boda. Yo veo acá ganancia positiva, fase positiva, todo estable. ¿Se dan cuenta? En el tiempo estable, estable, estable. ¿Ya? Por ejemplo, este me entrega un poquito más de información porque me dice mira, si yo le pongo más de 4,4 va a ser inestable. Ok, hagámosle caso a esto, pongámosle, si le ponemos 5, ¿ya? Eso debería ser inestable. Lo que pasa es que se demora esto y me engaña a mí cuando yo lo apreté ahí y todavía no hace los cambios. No es como tener el maldap en el computer, el computador. Yo dije, oh, qué onda estable y no, pues se demoró. Recién cambió el gráfico. Acá es que no cambia. Lo que yo sé acá es que en esa ganancia ahí con 0,1 es estable. O sea, en realidad lo vamos a cambiar. Lo dejo en 1. Ya. Esto, esto lo decía yo. Yo ya lo cambié. Ahí debería ser estable pero como es SmartLab Online se demora un poquito en cambiar el gráfico. Así que esperemos un poquito que cambie. No cambia, entonces voy a, yo ya le cambié ahí a 1 y debiera cambiar esta figura. Es como lento. Voy a apretar los raves de ron. Voy a ver la figura. Ahí sí, ahí cambió. Me engañaba un poquito. Tengo este sistema de control. Le calcule la respuesta con el escalón. Es estable. R-Locus. Me dice que es estable siempre y cuando, yo hago un clic ahí, siempre y cuando esa ganancia, ese que yo le metí 1, si yo le pongo hasta 4,6, hasta 4,46, perdón, va a ser estable. Y ahí también muestra el margen de la frecuencia. Eso es lo que te muestra en realidad cuál es la oscilación esta que tiene. Porque podría ser igualita a esto, pero tener una mayor frecuencia. Por ejemplo, será así. Mira, yo te lo voy a dibujar igual, pero con mayor, llega hasta el mismo overshoot, baja hasta el mismo lado, llega hasta el mismo ahí, así. Pero si te das cuenta, se demoró menos, o sea, esta tiene una frecuencia en radianes por segundo mayor que la otra. Pero todo el otro es igual, pues el overshoot, todo. Esa es la información que te está dando ahí, esa que dice ahí. Entre mayores esas frecuencias significa que tiene más oscilaciones. ¿Ya? Entonces, miren, resumiendo, ahí tenemos este sistema, lo veo en el tiempo y yo digo, ah, estable. ¿Podría poner la figura 3? Sí, claro. Vamos para allá. Este es el tiempo, oscila, la figura 2 me da este, me entrega, este, si se dan cuenta, este me entrega un poquito más de información porque yo me paro acá y me dice, ok, tenéis uno, pero si le subía hasta 4,4, va a ser estable. ¿Ya? Y acá, este, la diferencia que me dice si es estable o no es estable, no más. Yo veo acá y me muestra positivo, positivo, yo digo estable. ¿Ok? Yo veo acá y este me dice, es estable, pero hasta 4,6. Tú tenís uno, acá, fíjate, yo tengo uno ahí. ¿Ya? Este me dice, es estable. Este, hasta 4,6 es estable y este me dice, es estable. O sea, al final, el R loco me nos trae un poquito más de información. Porque acuérdense que lo que hacía el R loco era, yo tenía acá una, un, lo que hace el R loco se pone en un caso hipotético de que yo quiero usar un controlador de tipo K y yo tenga acá el proceso y yo lo realimente. Y el R loco lo que hace pesca este K y lo hace variar desde cero al infinito. Y esa es la información que me muestra acá. Independiente que yo le haya dicho usa K igual 1 porque acá yo le entregué en esta casa yo le dije el K vale 1. Pero el R loco no me pesca. Él igual pone un controlador ahí y lo hace variar desde cero hasta infinito. Obviamente está incluido el 1. Si se dan cuenta si en algún momento por ahí debe haber un 1. me corro por acá ahí. Por ahí más o menos vale 1. O sea si yo sacara el mapa de polo y cero de esta cosa debería mostrarme una X ahí una X acá y una X por ahí. ¿Ya? Y eso me y como yo veo que está en el semiplano izquierdo yo digo ah estable. Pero el R loco me entrega más información aún. Me entrega más información y me dice oye pero tú le podés subir hasta allá hasta 4,46 creo que era. Hasta 4,47 y el sistema va a seguir siendo estable. Si te pasas de los 4,47 va a ser inestable. Mira probámoslo. 4,4 debiera ser todavía estable. Lo que tengo que tener cuidado nomás con este más lado es que no es tan rápido. Viste sigue siendo estable. ¿Cierto? Estoy acá y esto debiera tener margen de ganancia positivo y positivo. Pero fija positivo pero ya están a punto de convertirse en negativo es tan cero ¿Cierto? Si le aguanto un poquito en 4,5 parece que esta cosa ya se me hace inestable. Corro ¿Verdad? ¿No? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Cuánto le puse? 4,5 ¿Ya? 4,5 ¿Ya? Venga, fíjate positivo pero en el límite de pasarme a negativo ¿Ya? Entonces si le aguanto un poquito seguramente hay 4,6 algo así esto ya se me va a hacer inestable. ¡Bravo! Todavía soy estable. Ahí se me está pasando estable. Yo creo que le falta un poquito de de que un poco es un poco lento nomás. Claro ¿Viste? No me había refrescado este gráfico. Ya, entonces inestable ahí ya yo le puse mira 4,6 ya el reloj que también me dice que es inestable y este acá tengo margen de fase de ganancia negativo y margen de fase negativo. Entonces estoy con cuerda con cuerda todo. Perfecto. Obviamente si le pongo más de 4,6 esto va a ser inestable. Entonces va a alejar más de la estabilidad. Entonces si le pongo rana ahí ¿Viste que ahora recién era un poquito negativo ahora es mucho más negativo? Entonces yo sé que es inestable absolutamente. No es necesario porque yo sé que estoy por acá arriba entonces me pasaron los polos para allá si yo calculo el mapa un polo va a estar por ahí y lo robo por acá y lo robo por acá. Estos son los que causan problemas porque están en el semiplano derecho. Y obviamente en el tiempo esto no funciona. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna duda si quieren probar con otro proceso no hay ningún problema pero sea bueno vamos a hacer a ver ese uno hagamos el último para quedar así como súper clarito eso que tengo ahí a ver es uno es ese por ese más uno a ver veamos qué nos resulta con eso va a apretar dos veces porque ya me entró a preocupar que se demora tanto ya ahí se ve estable ¿cierto? le puse ahí uno uno ya estable el de grama de la raíz si ustedes lo ven acá se ve siempre estable porque este es el semiplano izquierdo y aunque yo aumente la ganancia esto nunca se pasa para allá entonces se ve absolutamente estable y acá el lugar de la raíz me está diciendo oye no importa lo que tú utilicéis siempre vaya a estar de hecho nosotros deberíamos estar más arriba más arriba por acá arriba están los polos entonces esto me está diciendo que todo es estable y el diagrama de Bode me está diciendo ok tienes ganancia infinita o sea positiva y tienes margen de espacios 51 que también es positiva o sea tu sistema es estable ¿vale? entonces todo estable a ver si le ponemos en vez de un S un S cuadrado sigue siendo estable y mira acá esto me dice que es inestable ¿no? y el diagrama de Bode me dice que es inestable ¿qué está pasando? que no se me está refrescando este no vamos a tirarlo ahí ¿viste? que raro el diagrama online porque lo tuve que apitar dos veces para que me refrescara esta figura como que se queda un poco lento pero hay sin duda esto es absolutamente inestable ¿cierto? en el tiempo voy acá y esto les queda claro que eso me está diciendo el leerlo oye ¿sabes que? para todos los valores que tú tomes de acá siempre va a ser inestable a lo más parece que cuando es vale cero es críticamente estable en ese punto pero cualquier valor de ganancia un poquito superior a cero es inestable o sea esto siempre es inestable y acá me está diciendo infinito pero menos 41 inestable entonces no hay forma y no hay que hacer esto siempre es inestable y así ustedes pueden ver para cualquier proceso lo importante es utilizar esta herramienta con el margen de fase yo puedo decir si el margen de fase es positivo y este es positivo entonces el sistema es inestable cualquier otro caso si uno es negativo y el otro es positivo es inestable ambos negativos también es inestable la única forma que con un diagrama de Bode con el margen de fase y margen de ganancia el sistema sea estable es que ambos sean estables ¿ya? ¿sí tienen alguna duda? ya muchachos mira y esa es la última tarea la cuarta nota yo les voy a dar un diagrama de o sea una función ¿cierto? y ustedes sacan el diagrama de Bode sacan el margen de fase margen de ganancia y me dicen el sistema es estable o inestable y después lo comproban con el comando margin de MATLAB y listo o sea es súper fácil ¿ya? ustedes ya saben hacer un diagrama de Bode lo que aprendieron hoy es sacar el margen de fase margen de ganancia que es súper sencillo y lo pueden comprobar con el comando margin y ustedes me dicen el sistema estable inestable y esa sería la cuarta nota y con eso vamos a cerramos ¿les parece? o sea la tarea del Bode que hicimos ahora ¿es la tercera nota? sí es la tercera le voy a comentar a los muchachos para que entreguen el trabajo sí le di hasta el 24 para todos ah ya porque nosotros tenemos clases hasta la primera semana de enero creo entonces de ahí van ahí nos podemos juntar después del 24 en el año nuevo si tienen dudas para la última tarea pero si se dan cuenta la tercera y cuarta son mucho más fáciles que las anteriores ¿o no? si podemos contar las cosas antes del próximo año no creo que ideal entonces mira como es sencillo voy a tener